Qué lindo, mis niños. Dios me lo bendiga. Qué lindo. Qué lindo, mi amor. Tú le das comida a tu hermano, papi. Hey, Jacob. Jacob me va a ayudar con Jayla cuando venga la niña. Tú me vas a ayudar, papi. ¿Me ayudas? Tú me vas a ayudar. Qué lindo, mis niños. Tú me ayudas, papi, con los niños.